Hoy lo llevo a una provincia divina por todo lo que tiene y porque tiene a Rodolfo García Guernet como productor, está en San Rafael Mendoza, él es productor de quesos, maestro quesero y les damos la bienvenida hoy a nuestro programa Cuestión de Quesos. Hola Rodolfo ¿Cómo estás? Un placer enorme que estés hoy aquí. Muchas gracias, soy Rodolfo, me dicen Chofo, tengo 27 años y bueno, estamos acá produciendo Bueno, nosotros arrancamos con un proyecto, primero que era inmobiliario, en un campo muy árido básicamente acá en San Rafael Mendoza, siempre tuvimos como una cuestión del lugar, de un concepto muy claro, poniendo en valor todo lo que es el campo autóctono y el paisajismo propio mendocino. Y bueno, en ese lugar hay como un bosque de chañales, algo muy místico del campito de este área donde nosotros empezamos, es un proyecto que empezamos en conjunto con mi viejo. Bueno, en un lugar muy místico que hay dentro del lugar, hay como un bosque de chañales. Ahí empezamos como un proyecto en plena pandemia de astronómico, para darle digamos un lugar para que la gente venga, conozca, no era lo mismo traer a alguien al lugar y tratar de venderle algo cuando no, viste, no había nada donde se puedan sentar a contemplar, digamos, lo que sucedía, digamos, alrededor. De lo micro a lo macro empezamos a armar una experiencia gastronómica. No somos gastronómicos para nada, pero sí nos gusta comer bien y nos gusta diseñar muchos espacios. Entonces armamos como un restaurante muy temático, chiquito, parte hecho con Falfa, parte hecho cielo raso de Jarilla, parte Pórfido, que es una piedra local de acá, como un romanticismo cuyano, que decimos, como algo bien romántico del lugar. Y a raíz de eso, a través de todo este concepto de las cuestiones de los puestos, del campo, de las raíces del esteticismo que viene del monte propio de acá, nace esta, siempre estuvo esta cuestión de la cabra. Acá justamente donde estábamos en Cuadro Venegas, que es un distrito, antes se llamaba Cuadro Blanco y antes en su principio se llamaba Cuadro García, hace como todo un camino contorno, digamos, de al pie de los cerros de San Rafael, donde antes habían distintos, habían distintos puestos, se decía que habían como siete puestos, todo yendo como un camino hacia uno de los diques, pero todo al pie de la cuesta. ¿Qué experiencia natural están ofreciendo? Es importantísimo porque la gente va a conocer en la región, cómo se trabaja, lo que hay autóctono. Sí, somos muy fanáticos en un sentido y muy cuidadosos, muy amantes de lo que tiene que ver todo con este monte desértico, que muchas veces la gente misma, mucha gente local sí, pero mucha gente local no, como que lo ven como una cuestión, entra en el campo propio de San Rafaelino y ven como la jarilla, el algarrobo, el piquillín, el virón, ven como todas cosas como que si fueran yuyo o leña, ¿viste? Nosotros empezamos a ver cómo construir algo de ahí, ¿no? Cabras nacen un poco de toda esta cuestión que arrastra, digamos, todas estas cosas propias de este lugar, que eran campos, sobre todo de cabras criollas, de crianza, ¿no? De carne. Habían siete puestos que tenían más o menos 200, 300 cabras, más o menos, pero solo de carne. Y bueno, nosotros un poco a través de todo lo que pasa en Mendoza gastronómicamente, hoy Mendoza es uno de los lugares a nivel país común que se reconoce por un buen turismo, el turismo del vino, y después, bueno, también por un turismo gastronómico que empezó a aparecer mucho, principalmente por todo lo que se ha ido generando en Valleduco y demás. Ha empujado la provincia en general, y mismo hasta la región de Cuyo, pero bueno, sobre todo Mendoza como provincia. En vez de seguir metiendo en un alineamiento de esto que hacen todos con el tema del vino, asociado a lo que nosotros veníamos haciendo antes, y como una fuerte imagen y una cara de nuestro lugar, dijimos, bueno, pongamos a nuestro restaurante Rebaños, e hicimos un logo que es básicamente la fusión de una cara de una cabra y una oveja. Compramos unas cabritas, sanen, y unas ovejas panpinta en su momento, y a tratar de mezclar todas estas cuestiones de la trasumancia con un tambo productivo. Primero empezamos con las cabras nada más, con un ordeñe muy precario, o sea, con un tingladito, algo muy chiquito. Yo en mi caso arranqué nada más de tambero, era agarrar leche, llevaba leche a una escuela agrotécnica que empezamos con, que bueno, una escuelita que nos ayudó un montón, nos ayudó un montón, siempre están también, que es una escuelita que se llama Francisco García, que es la escuelita Malvinas, se le conoce acá, y bueno, era primero juntar leche, congelar leche, y llevar leche, ¿no? Si bien en San Rafael, en Mendoza, en general en el sur de Mendoza, ahí creo que hay 250.000 cabezas de cabras, casi todos hacen carne, y están más o menos, creo que es cordillera, puestos, y hacen veranadas, y todo, viste, que carne, viste, son puestos con mil chivas, bueno. En tema leche no hay mucho, pero sí tiene mucho que ver con la cultura del sur de Mendoza, sobre todo, la cabrita. A la gente del colegio les copó mucho esta cuestión de tener leche de cabra a disposición, entonces nosotros llevábamos la leche, laburábamos ahí, vendíamos, digamos, en el mercadito local, un poco era más también para traer esos productos a nuestro restaurante, y empezar a conocer ese mundo, ¿no? Que no, o sea, no sabíamos nada. ¿Cuánto hace que empezara? No, cinco años, cinco años y medio, yo después, bueno, sí, sí, somos súper nuevos, nos fuimos avanzando, la idea de a poquito fue de decir, bueno, empezó un poco el sueño también de decir, ¿por qué no empezar a tenerlo, o sea, tener nuestra producción también acá y potenciar esta experiencia, ¿no? De tener una quesería, de tener algo para que nosotros, bueno, trabajar muy bien también con el turismo, ¿no? Que venga, y bueno, entonces de a poco, bueno, yo al llevar la leche después dije, bueno, también empecé a saber qué es lo que estoy vendiendo, o qué estoy comunicando, y aprender, ¿no? Y empecé a consultar, y bueno, después de a poco yo empecé también a intentar, digamos, mismo en la cocina, en el restaurante, a poquito, conseguí ahora la gente de Omega, que me ayudó para tener una tina, entonces ahora de a poquito estamos como armando mala quesería acá, y bueno, crecimos en el tambo, pasamos de mano a dos bajados, ya tenemos cuatro bajadas, ordeñamos 57 cabras, nosotros tenemos el ordeño todos los días de cabras grandes, unas 35 más, y este año ya han nacido bastantes cabritas más, pero bueno, tampoco la idea es crecer mucho, queremos controlar una producción equilibrada para hacer buenos quesos y capaz crecer, sí crecer mucho, mucho en conocimiento, ¿no? O sea, la idea es aprender, y impresionó a mí también la fácil conexión que uno tiene en el mundo del queso, y hoy en día, bueno, me di cuenta a través de la diplomatura que, pues, uno cómo se ha vinculado rápidamente, digamos, con gente tan grosa, digamos, entonces eso también lo veo como una oportunidad, o sea, veo también como que hay una oportunidad muy grande en la industria del arte artesanal, en Argentina en general, como que hay mucho por, hay gente que sabe mucho, y hay mucho también por hacer, entonces, bueno, eso también entusiasma mucho, y estamos empujando ahí, hoy en día hacemos, tenemos eso, en ovejas no achicamos, porque bueno, nosotros tenemos un manejo, lógicamente, es un proyecto que empezó muy de abajo, entonces, no tenemos justamente esta cuestión del monte, también tuvimos años muy duros con el tema de agua, entonces no nos pudimos proyectar, nos ha faltado estructura o inversión mismo para hacer pasturas y demás, entonces, al no tener agua, manejamos mucho el rodeo a monte, compramos alfalfa y demás, compramos forraje, pero bueno, en general lo hacemos más para prevención, digamos, inversiones en invierno, cuando se ve el monte, pero ahora en verano, primavera, que el monte está lindo, o sea, y además que queremos un poco eso, por eso nuestros quesos se llaman también transhumantes, que vienen desde el concepto de la transhumación, tenemos el rodeo, una vez después, empezamos el rodeo 4 de la mañana, terminamos 4 de la mañana, tenía tipo 7, 7 y media, entre más o menos que salen las cabras, a las 8 de la mañana las cabras salen, lo más tempranito posible por el calor ahora, hasta las 11, 11 y media, que ya las guardamos vuelta y después a la tarde sacamos 3 horas y media, 4 horas más. Majormente su alimentación tiene que ver con todo lo que es el monte en sí, también. ¿Y vos ves que va creciendo también estos pequeños proyectos, estos pequeños emprendimientos en Mendoza? Si no son los únicos, ¿hay interés, hay gente que está haciendo lo mismo que ustedes? No hay mucho, o sea, sí sé que está empezando a aparecer, he empezado a escuchar un par, creo que la gente, o sea, el tema de lo que es lácteo y queso, la gente es algo que es fascinante y que va muy bien de la mano con lo que ya está recontra instaurado, que es de Malvin. Es una provincia que tiene muchos recursos y la parte de promoción, ustedes casi que ya la tienen hecha, tienen que empezar con una actividad que es nueva, pero que le daría a la provincia también una vista de otra producción que recién comienza a caminar, que es la actividad que es ser artesanal, sobre todo de cabra, ¿no? Sí, sí, o sea, mismo, bueno, Mendoza capital ya hoy en día tiene un turismo de todo el año, o sea, extranjero también, muy importante. San Rafael siempre se caracterizó mucho por tener un turismo aventura, no tanto con un turismo, digamos, con una oferta gastronómica fuerte o una oferta de vender experiencias, como lo hace Capán Más Capital. Nosotros empezamos con esto del restaurante, también empezaron de la mano otros proyectos parecidos en la zona, con todo este concepto de un agroturismo, digamos. San Rafael tiene mucha historia en las fincas, en las pequeñas producciones de los finqueros en sí, ¿no? Sí, sí, claro. Lo sigue teniendo, los productores, como que las producciones se han ido achicando y demás, pero bueno, el encanto así de las fincas y los espacios de los distritos de San Rafael siguen estando. Vos pertenecés a ese lugar y podés, más allá de mostrar lo que hay en ese territorio, mostrar lo que a vos te pasa con el territorio. Es importantísimo y que esa emoción va a ser mucho más enriquecedora cuando la transmitas, porque vos sos parte de eso. Y en gastronomía, ¿qué se está solicitando? En gastronomía se está solicitando mucho producto de cabra. O sea, yo estoy, básicamente hoy en día estoy, no vendo, digamos, a comercios. Vendo acá en mi restaurante y yo estoy, principalmente, hago productos para cocineros. O sea, le hago la proboleta a bodegas, o le pongo el cremoso, o hago ricota y demás, y para... Que bueno, algunos hacen hasta helado. Yo tengo uno acá que hace un helado de ricota de cabra con la ricota mía. Me imagino lo que debe ser. Déjanos un mensaje para chicos que te estén escuchando. Transmití lo que a vos te provoca, todo lo que me contás. No sé, la pasión... Hay también un mundo hoy en día tan... Lo siento tan pasado de cosas, en algún sentido positiva, por un montón de cuestiones, pero por un montón de otras cuestiones me parece que ya todo se está pasando a otro lado que no me gusta. Y creo que la verdad que trabajar, valorar, digamos, lo que está hecho, la tierra, las cosas, los animales, crear, no que creen por uno, crear algo, no que tenga que estar una inteligencia artificial creando las cosas, sino eso, uno ponerse a crear y de un lugar hacer algo encantador me parece que es la búsqueda más importante, sea donde sea o sea donde uno esté, así que creo que ese es un mensaje, tratar de sacar de un lugar que nadie daba nada, sacar algo encantador me parece que es una linda forma para recorrer la vida. Recorrer la vida con las producciones. Para quien nos esté escuchando y esté en duda, bueno, Rodolfo les dejó algo tremendamente pasional para desarrollar la región. Es complejo, sí, claro, todo es complejo, pero él dijo algo que me causó impacto. No me gustan algunas cosas que están pasando en el mundo y esto me da una sensación de bienestar. Entonces nos quedamos con esa frase. Rodolfo, te deseo el mayor de los éxitos, espero verte pronto y que continúes trabajando así de esta manera tan seria y con tanto esfuerzo con una familia chiquita, pero todos empujando para que Rebaño siga adelante. Felicitaciones. Muchas gracias, Anita.